Hola ColoColinos, bienvenidos al canal de noticias de ColoColo. ¿Vieron el partido de ayer? Fue un triunfo emocionante y con muchas novedades para el equipo. Si te gustó el triunfo y estás confiado para el Superclásico, deja un like en el vídeo. Antes de pasar a las noticias, te pido que te suscribas al canal para ayudarlo a crecer y estar siempre bien informado de todo lo que pasa en el club que amamos. En el partido de ayer ante Magallanes, además de sumar tres puntos en casa y escalar en la tabla de posiciones, Darío Lescano volvió a marcar y comenzó a convertirse en un hombre importante en el ataque del equipo. Gustavo Quinteros, entrenador del equipo, destacó la importancia del Lescano y dijo que, para él, el paraguayo es el titular. Pero esa elección no será fácil, ya que Leandro Venegas también viene jugando muy bien. ¿Mantendrá Quinteros la formación actual o hará cambios en el ataque? Quinteros explicó que Lescano no fue titular en el último partido porque llegó más tarde y el equipo tuvo que hacer cambios. Además, el entrenador elogió al delantero de 32 años, señalando que tiene bien la pelota, pivotea con maestría y, sobre todo, hace goles. Lescano ha demostrado ser un jugador muy peligroso para los rivales y, además de marcar goles, ha aportado al equipo con su técnica y habilidad. Para Quinteros, el paraguayo merece ser titular y debería tener muchas oportunidades a lo largo de la temporada. Y hablando de la temporada, el equipo se está preparando para el Superclásico del fútbol chileno contra la Universidad de Chile. Será un partido emocionante y estoy seguro de que los hinchas de Colo-Colo estarán ahí para apoyar al equipo en la cancha. Además, es importante recordar que la temporada es larga y el equipo tendrá muchos partidos importantes por delante, como en la Copa Chile y la Libertadores. Por lo tanto, es esencial que todos los jugadores estén listos para jugar.